La séptima sesión de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Buenos días compañeros y compañeras de esta Comisión Edilicia. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión de esta Comisión para el periodo constitucional 2021-2024, con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Conalá, Jalisco. A lo que en este momento instruyo al secretario técnico para que verifique la asistencia de coro legal pasando lista de asistencia. Adelante secretario. Como instruye el presidente, paso nombrar lista. Regidor abogado Guadalupe Villaseñor, consejero. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes. Presente. Regidor vocal, Manuel Salvador Romero Cueva. Regidor presidente, Ramón López Lena. Presente. Entonces, al momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales. Falta un compañero, el licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, de conformidad al reglamento, donde se establece que se somete a la votación de los presentes para justificar su asistencia o su asistencia sin asistencia. Y lo con el uso de la palabra, señor presidente. Sí, claro. Buenos días a todos. Gracias. Para despedir a mi punto de vista personal. Si no hay oficio, le dispensan y suena. Con su permiso. Presidente de la Comisión. De igual manera, le sumo a la manifestación del compañero. Continuamos. De conformidad, como dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornal a Jalisco, se declara con legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 19 minutos, del día 29 de abril de 2022. A continuación, me permito asometer a consideración el siguiente orden del día. Señor Marama, ¿no le quedó muy claro si procede como falta? ¿O usted lo da la mense, presidente? Sí, queda como falta. Gracias. Sí, gracias. Bueno, ¿por qué así se pronunciaron? Bien, me permito asometer el siguiente orden del día. Consideración, primero, lista de asistencia y declaración del Código Legal, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 22 de marzo de 2022, de esta Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Cuatro, lectura y asuntos de competencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia. Quinto, asuntos varios. Sexto, señalamientos de fecha y hora para la próxima sesión y clausura de los trabajos. Pregunto a los presentes si están de acuerdo, por favor, de levantar su mano en el sí y no en el día. Pasando al tercer punto, que tiene que ver con la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 22 de marzo de 2022, de la Comisión de Edilicia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida, poseerle el conocimiento de los presentes y ya haber sido circulada para su firma, a lo cual, si están de acuerdo, les solicito que lo expresen levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura de la acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular. Por tal motivo, les pido, manifiestenlo levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Edilicia, sobre el uso de la voz al Secretario Técnico, José Alfredo García Deblas, para que informe el conocen. Adelante, secretario. Sí, gracias, como indica, presidente. Hago el reconocimiento de los presentes, que los oficios COM-RPCAPL-063-2022 y el oficio COM-RPCAPL-064-2022 remitidos por el síndico municipal ya fueron contestados con el resultado de la mesa de trabajo que fue celebrada por parte de los integrantes de esta comisión y en el cual se invitaron a diferentes directores y jefes diarias de este ayuntamiento, la cual fue verificada en el día primero de abril y el presente año. Gracias, secretario. Pasamos al siguiente punto que ya es el quinto punto del orden del día que tiene que ver con con asuntos varios. Y si alguien tiene algún asunto vario que tratar, a favor de tomar una vista, de asistir, vista de los oradores, por favor. ¿Es un asunto vario? ¿Ninguno? No. No, no hay asuntos varios. Yo nada más, en este punto nada más quiero hacer mención y agradecer primero la participación en la mesa de trabajo que tuvimos con relación a la modificación o a la armonización del reglamento del gobierno y de la administración pública del Ayuntamiento de Zona Lá debido a que teníamos algunas no coincidía con el trabajo que estábamos haciendo así mismo al otro reglamento de aseo que era actualizarlo porque teníamos un reglamento que ya tenía muchos años que no se han modificado y tuvimos la necesidad de modificarlo y yo les agradezco mucho que nos hayan ayudado en la mesa de trabajo que nos hayan participado, que nos hayan apoyado para esta actualización, la modificación de este reglamento. Les informo también que en relación a esto nosotros estamos haciendo en la oficina un proyecto en relación al tema de acero íbamos a subir un punto de acuerdo para tratar de tocar ese tema que es un tema muy urgente en el municipio debido a la gran cantidad de baldíos, de casas abandonadas, de basura en las calles, es un tema complicado, es un tema que tenemos la intención del programa es hacer un programa integral donde se involucren las áreas que correspondan incluso catástrofe, ecología, o sea, varias áreas donde nos involucremos todos, tanto el gobierno, las áreas administrativas, las áreas que son operativas y también buscar la manera de involucrar a la sociedad, eso también sería conveniente, entonces sí estamos haciendo, estamos elaborando un proyecto para ese tema y vamos a la próxima sección, si uno nos permite, vamos a subir a esa junta de acuerdo para que también nos apoyen en esos mesos de trabajo porque sí es importante que le demos una mejor imagen en nuestro municipio, tenemos mucha basura en las calles y es importante, creo que es muy importante y es parte de nuestra obligación como una condición de servicios públicos municipales, pues es el área de hacer nada más eso. Sí. Gracias. Pues nada más hacer un reconocimiento a su buen trabajo en cuanto a los reglamentos, el de armonización y el de actualización y me parece que es muy importante el llevar a cabo este proyecto en el tema de la basura, sí requerimos acciones que nos ayuden a mejorar el tema de la basura y sería bueno que se involucrara también en la dirección de participación ciudadana. Sí, la CEO vamos a involucrar a salud, vamos a involucrar a educación, la intención es que que sea un programa, un proyecto que sea integral que todas las áreas, hacemos una mesa de trabajo con todas las áreas que tengan que ver con salud, con higiene, con hasta tecnología, reglamentos, catastro, porque hay valios que tendríamos que buscar a los dueños también para que nos ayuden a limpiar sus perros. Sí, la participación ciudadana es sumamente importante porque hace falta mucho trabajo sobre concientizar el tema de basura. Repentidamente en que pase la recolección de basura, de momento, ya están las noches ahí en basura. ¿Esto se ha realizado bueno? Sí. Se han hecho trabajos aislados y muy buenos por diferentes áreas, yo reconozco eso, pero creo que no es suficiente, necesitamos integrarnos todos en este tema, involucrarnos todos en este tema. Sí, adelante. Gracias. A un lado comité de mi compañero de la Cura de la Cura, dijera también que involucrarles a la sindicatura con un soporte jurídico porque se van a limpiar terrenos y si nos detemos a los terrenos podemos tener problemas. Sí, justamente se involucran para tener todos los soportes técnicos y jurídicos que nos puedan en una situación si llegan a limpiar un terreno que están haciendo el clima. Así pasa, cuando no limpia llegas a hacer las cosas, la limpieza y dices, oye, ¿por qué se hizo aquí? ¿Hasta la propiedad? O comprometer a los propietarios que mantengan limpio sus predios. A esta catástrofe hay que tener el ministro. ¿Verdad? Gracias. Bien, nada más era de comentarlo. Oye, pues agradecerte y felicitar tal vez tu participación en las organizaciones de esos reglamentos que eran muy importantes. Tenemos que estar sin significativo y con esto va a ser un chico atender las herramientas para los áreas. Para el trabajo que se viva. Gracias. Pasamos a algo. Continuando con el último punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento y hora de la próxima sesión de esta comisión, considero que se deje abierta la fecha y en su momento convocar por escrito para continuar con los trabajos de esta comisión. Hemos concluido la sesión. Muchas gracias por su participación siendo las 11 horas con 29 minutos del día 29 de abril de 2022. Será concluida la sesión ordinaria de nuestra comisión de licencia. Muchas gracias.